Muy buenos días, vamos a iniciar la comisión de economía en comité. Saludo al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, y a la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa. El objeto de esta comisión es poder escuchar la presentación que nos van a hacer ambos ministros y subsecretaria, respecto a las indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de prioridad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, boletín número 14.137-05. Primero le vamos a pedir al señor secretario de la comisión, si hay cuenta. Gracias, señor presidente. Únicamente una excusa del ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, que por acuerdo de la comisión también fue invitado a participar en esta sesión. Él no puede asistir por compromisos impostergables, contrarios con anterioridad, y en su reemplazo anuncia que participará en esta sesión la subsecretaria de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa. Bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces, le vamos a ofrecer la palabra a la señora subsecretaria, señora Claudia Sangüesa del Ministerio de Hacienda. Señora Claudia tiene la palabra. Ok, entonces vamos a darle la palabra al señor ministro de Economía, señor Nicolás Grau, quien está presente en la comisión. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al senador. Voy a hacer esta presentación que estoy compartiendo. Déjenme primero, antes de tocar los puntos que voy a tocar en esta presentación, dar una descripción general del conjunto de indicaciones que vamos a ingresar como ejecutivo y también los distintos grupos de indicaciones y los temas que van a ser tratados. Uno puede dividir las indicaciones que va a hacer el ejecutivo en tres grupos. Hay indicaciones de carácter general, que va a describir luego la subsecretaria Sangüesa. Hay indicaciones relativas a las compras, lo que denominamos compras públicas para la innovación, que va a ser la parte que voy a presentar ahora. Y después están las indicaciones relativas a empresas de menor tamaño o MIPIMES y cooperativas. Esas indicaciones no las vamos a describir hoy día porque todavía no van a ser ingresadas, sino que tal como se señaló en la presentación que hicimos sobre el cronograma de trabajo, estas indicaciones van a ser ingresadas la semana siguiente. Entonces, las indicaciones a las cuales va a hacer referencia la subsecretaria Sangüesa y a las que voy a hacer referencia yo, todas ellas van a ingresar este jueves 14 de julio. Y como comentaba, va a haber un segundo paquete en el que se ingresarán las indicaciones relativas al capítulo de empresas de menor tamaño y cooperativas. La razón de dividir esto en dos partes tiene que ver, yo diría, con dos cosas. La primera es que son efectivamente temas bien distintos y la segunda, que es la más importante, es que el gobierno, en particular a través del Ministerio de Economía, está hace un tiempo haciendo un trabajo con las distintas organizaciones gremiales de las empresas de menor tamaño. Ese trabajo obviamente toma tiempo y estamos construyendo en conjunto con estas organizaciones las indicaciones que van a ser relativas a las empresas de menor tamaño en las compras públicas. Como ustedes se podrán imaginar, las compras públicas es un ámbito muy relevante para efectos del desarrollo de las empresas de menor tamaño. Sí, no se preocupen. Bien, vamos a dar formalmente inicio a la Comisión de Economía, en nombre de Dios. Y de la parte, se inicia la sesión. Continúe, señor Ministro. Bien, entonces, habiendo dicho eso, de estas tres paquetes de indicaciones, insisto, la primera de carácter general, la segunda relativa a la innovación, ya cómo promover la innovación desde las compras públicas, y la tercera relativa a MIPIMES y cooperativas, que se va a ingresar más adelante. Entonces, en lo que queda de la presentación, me voy a referir a los cambios y al paquete de indicaciones relativas a compras públicas para la innovación. Lo primero que quiero señalar acá es que este ámbito de las compras públicas no es un ámbito que no estaba considerado en la versión actual del proyecto, en la que estamos ingresando. Por lo tanto, no es que estemos haciendo acá un conjunto de indicaciones que cambia la naturaleza del proyecto. Sí, a nuestro juicio, hay algunas mejoras importantes relativas al proceso, a cómo fomentar la innovación a través de las compras públicas, y es lo que voy a centrar en mi presentación. Habiendo dicho eso, sí creo importante dar una explicación general de por qué es tan importante que las compras públicas promuevan la innovación. Insisto, esto no tiene que ver con algo específico que nosotros estemos incluyendo en estas indicaciones, porque esto ya estaba considerado en la versión actual del proyecto, pero puede ser que alguno de ustedes no haya participado en esa discusión, por lo tanto creo que es importante hacer esa explicación general. Porque el promover la innovación a través de las compras públicas es un objetivo muy distinto, por ejemplo, a darle un mayor acceso a las empresas de menor tamaño a través de las compras públicas. Entonces hay que explicar estos distintos objetivos. Lo primero que uno debiera señalar es que la innovación en Chile es bastante baja. Lo que gastan tanto las empresas como lo que gasta el Estado también es bajo en innovación y eso tiene consecuencias de mediano o largo plazo, principalmente a través del estancamiento en la productividad. Entonces eso es algo muy importante obviamente para el Ministerio de Economía y uno tiene que ver cómo las distintas políticas públicas pueden contribuir a revertir esta situación. Ahora, ¿por qué es baja la innovación? Puede ser por distintas razones, estructura de mercado, a veces problemas de financiamiento, en fin. Y una de las razones tiene que ver con la incertidumbre que enfrenta quienes hacen innovación respecto a la demanda futura que puede tener el producto en el cual están innovando. Hay una incertidumbre fundamental que tiene que ver con si les va o no les va a resultar el negocio de lo que están haciendo. Cuando uno está generando un nuevo producto que no existe, lo más probable es que como no existe el producto ni siquiera existan precios de eso. Entonces tú no sabes a cuánto lo vas a vender, si realmente te van a comprar ese producto, en fin. Entonces existe, insisto, lo que uno podría denominar una incertidumbre de demanda. Las compras públicas son una forma para reducir esa incertidumbre de demanda. Porque en el fondo lo que uno hace con las compras públicas por la innovación es que le da cierta certeza a la empresa de que en caso que exista esa innovación, es el Estado el que la va a comprar. Esa es la primera razón. La segunda razón es que como van a ver ustedes más adelante, en una de las formas o de los tipos de compras públicas por la innovación que existen, en uno de esos casos incluso se financia directamente la innovación. Es decir, el Estado no es que solo paga por el producto final, sino que paga también por el proceso mismo de innovación, sabiendo que algunas de esas innovaciones van a resultar y otras no. Entonces, en resumen, las compras públicas de innovación tratan de aportar a revertir esta situación estructural de la economía chilena de baja innovación y lo hacen de dos maneras. Reduciendo las incertidumbres de demanda y también generando ayudas en términos de financiamiento. Por último, el segundo punto acá importante a resaltar es que obviamente el hecho de que una empresa innovadora logre hacer un avance importante, logre hacer una innovación, normalmente aquello genera efectos de demostración y lo que implica un círculo virtuoso en la economía. Dicho esto, entonces ahora voy a pasar a especificar cuáles son los distintos tipos de compras públicas de innovación que contempla esta ley y en las cuales nosotros estamos haciendo indicaciones. Van a ser, como ustedes van a ver más adelante, dos formas. Una que está considerada actualmente, otra que había sido eliminada a partir de la discusión del Senado y que el Ejecutivo considera relevante ingresar, pero nosotros entendemos, cuando vimos esa eliminación, creemos que se produjo porque en la redacción inicial que tenía esta ley, estos dos diferentes tipos de compras públicas de innovación, la verdad eran bastante similares, por lo tanto hacía sentido eliminarlas, pero ese era un problema de la redacción. Son temas distintos y espero poder explicarlo en mi presentación por qué vale la pena tener estos dos tipos. Entonces parto por el primer tipo de compras públicas de innovación que se denomina contratos para la innovación. Los contratos para la innovación suceden de la siguiente manera. Acá lo que pasa es que, imagínense que el Estado, lo voy a después ilustrar con un ejemplo para que quede más claro, pero imagínense que el Estado tiene un problema que quiere solucionar a través de una compra pública. Pero no necesariamente existe, digamos, el producto o la tecnología que solucione ese problema. Por lo tanto tiene que existir una innovación. Entonces en estos contratos para la innovación lo que hace el Estado es licitar el proceso de solución a un problema. No es que hace una licitación donde especifica claramente el producto que va a comprar, porque ese producto que va a comprar no necesariamente existe. Son compras en general estas mucho más abiertas. Son invitaciones al sector privado, porque estas innovaciones siempre son hechas por el sector privado, son invitaciones al sector privado para que haga esa innovación que pretenda solucionar ese problema que el Estado sí tiene bien establecido. Entonces lo que sucede en este caso es que el Estado financia la investigación y desarrollo para la generación de prototipos que todavía no están disponibles en el mercado. Algo que es importante resaltar acá, que podría ser un poco contraintuitivo, pero quiero explicar su lógica. El Estado acá, fíjense que puede tener, por decir algo, cuatro empresas que entren a esta licitación, va a financiar el proceso de innovación de esas cuatro, aun cuando le va a terminar comprando solo a una, finalmente. Pero, ¿por qué financia esas cuatro? Porque bueno, así sucede la innovación en el mundo, ¿no es cierto? Algunas tratan y no todos lo logran en ese camino. Esto no significa que el Estado, por cierto, esté gastando sus recursos de forma inadecuada. De hecho, está justamente promoviendo la innovación y va a generar efectos positivos en el resto de la economía a partir de este ejercicio. Las indicaciones que ustedes van a poder ver con más detalle desde este jueves y eso después lo vamos a poder discutir con más calma. Recuerden que esta es solo una presentación respecto al diseño general de lo que nosotros vamos a plantear como Ejecutivo. Primero, las indicaciones hacen referencia a ciertas definiciones que había hecho esta comisión o el Senado en general y son modificaciones que aquí seguimos las recomendaciones del BID. El segundo grupo de indicaciones tiene que ver con que nosotros proponemos que la investigación y desarrollo se financie como regla general y que la excepción sea que no se financia. En el diseño inicial era más exigente para efectos de ver qué es lo que se iba a financiar y no se iba a financiar. Es decir, aquí estamos haciendo una apuesta un poco más agresiva por el Estado para invitar al sector privado a que haga esta innovación. Lo tercero es que agregamos como un posible término del proceso la no adjudicación. Esto es importante entender que aquí lo que se valora es tanto el proceso como el resultado. Entonces puede ser que uno financie a estas empresas que están tratando de solucionar un problema bien identificado por el Estado y finalmente el resultado de ese proceso sea que la innovación no es adecuada. Por lo tanto, el Estado no vaya a comprar eso. Entonces, le financió el proceso, esa plata ya se gastó, pero no tiene ningún sentido que si el proceso tuvo un mal resultado, que es posible, ¿no es cierto?, así sucede con las innovaciones, el Estado esté obligado a hacer esa compra. Pero el riesgo ya está reducido para las empresas porque se les financió el proceso de I más D. Y por último, se permite ciertas uniones temporales de proveedores sin limitación por tamaño de empresa. En la regla general se les prohíbe a las empresas más grandes unirse acá y se les permite a las más chicas. La idea que está detrás de esto es que cuando se trata de innovación, la preocupación por la falta de competencia eventualmente tiene menos relevancia y lo que uno trata incluso es que tengan escala para poder hacer esa innovación. Entonces, si se quiere, se corre un riesgo distinto a la preocupación que se tiene en otro ámbito porque acá justamente lo que se busca es que las empresas tengan condiciones para poder hacer esa innovación. Déjenme dar un ejemplo acá. Estos son ejemplos reales, ¿no es cierto?, tomados de la literatura de compras por la innovación, que es una literatura bien amplia en economía porque esto se hace en el grueso de los países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. Entonces, aquí hay un ejemplo en el que la ciudad de Dublín, ¿no es cierto?, estaba sufriendo frecuentes anegamientos relacionados con la lluvia. Estaba, por lo tanto, claro el problema. El problema que existía acá es que se buscaba tener soluciones para mejorar el monitoreo y la velocidad de respuesta frente a estos problemas de anegamiento. Entonces, lo que se hizo es que se invitó a un conjunto de empresas, hizo una licitación abierta por quienes querían participar en generar soluciones para justamente mejorar este monitoreo y velocidad de respuesta relacionado con los problemas de anegamiento. Y luego, al final, a partir de los resultados que hubo de ese proceso de innovación, se contrató a una de esas soluciones. Fíjense que el hecho de que no se contraten otras soluciones no significa que esa plata se pierda en términos de, económicamente, porque si esas otras empresas generaron avance y generaron innovación, puede ser que puedan vender en el mercado ahora esa innovación que puede ser para este tema en particular o para otros temas. Cuando uno ve la historia de los procesos de innovación, se da cuenta que muchas veces sucede que uno está tratando de inventar una cosa y termina inventando una cosa que es útil para un tema totalmente distinto. Entonces, empujar el proceso de innovación tiene estas externalidades positivas por las cuales vale la pena correr esos riesgos. Entonces, eso es lo que se refiere a contratos para la innovación, su lógica y las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo. El segundo ámbito es lo que se denomina diálogo competitivo, y esto es lo que en la redacción inicial de este proyecto estaba muy parecido a lo anterior, por eso el Senado lo eliminó, pero a nuestro juicio es distinto en su naturaleza y vale la pena reponerlo con indicaciones que efectivamente lo hagan distinto, no como en el diseño inicial. Entonces, déjenme contar ahora cuál es la lógica de esto y después voy a también describir un ejemplo. Acá el problema es distinto. Existe también, el punto de partida siempre es mismo, el punto de partida es un problema que quiere solucionar la política pública. Pero acá no se conoce la forma más adecuada para solucionar el problema, aun cuando sí pueden existir las innovaciones en la industria. Entonces, no es un problema de que la innovación no existe, sino que el problema puede ser que el Estado, el sector público, no conozca el detalle de esas innovaciones. Es un problema más bien de información este, a diferencia del anterior. El anterior era un problema que no existe la innovación y hay que construir condiciones para que eso exista. En este caso, el problema es que las soluciones pueden existir, pero el Estado las desconoce. Entonces, este diálogo competitivo es un proceso en el que se hace una licitación inicial para qué empresas quieren participar de ese proceso, y después ese proceso consiste en un diálogo en que hay una conversación entre los hacedores de política pública, quienes están, más bien las personas del ente público que esté haciendo esta licitación, y estos distintos privados que entran a este proceso. Y en ese diálogo se tiene que ir clarificando cuáles son las soluciones que ya existen en el mercado y que podrían abordar este problema. Una vez que se identifica eso, se hace una licitación final con los participantes que quedan de ese proceso. Entonces, tal como se señala ahí, implica etapas de discusión bilaterales para agotar la mejor vía de solución a la necesidad que sí tiene que estar bien definida. El punto de partida de estos dos casos es que la agencia pública que esté haciendo esta licitación debe tener de forma muy clara cuál es el problema que tiene que solucionar. Porque fíjense que si uno compara estas licitaciones con las otras licitaciones a las que estamos acostumbradas, las otras licitaciones son súper específicas respecto a lo que necesitan. Y que tiene sus ventajas porque eso asegura, por ejemplo, que la competencia funcione bien y el proceso de licitación actúe de manera adecuada. Acá, en cambio, son licitaciones más abiertas, que tienen otro fin, que es el fin que comentaba al principio de la presentación. Pero es muy importante que, aunque sean abiertas, esté muy bien establecido desde el comienzo el problema que se quiere solucionar. Entonces, la principal indicación acá, que no está dicho acá de forma explícita, pero es reponer este proceso que se estaba eliminando con las indicaciones anteriores. Y indicaciones más específicas, que hay una eliminación de proveedores a medida que se avanza en la fase, de acuerdo a criterios que tienen que ser definidos de forma objetiva. Y, igual que en el caso anterior, se permite uniones temporales de proveedores sin limitaciones por tamaño de empresa. Entonces, estos son los dos tipos de compras públicas de innovación que estaban incluidos en el proyecto inicial. Una de ellas se proponía eliminar a través de indicaciones producto de la similitud que tenían estos dos esquemas. Entonces, lo que hacemos en parte a través de las indicaciones del Ejecutivo es separar efectivamente estos dos temas. Déjenme darles un ejemplo acá. Entonces, un hospital polaco requiere soluciones para reducir la temperatura. Cuestión que puede ser muy relevante en un hospital. Entonces, ellos saben que existen soluciones para esto. Por ejemplo, los aire acondicionados. Pero desconocen si acaso existen otras opciones que pueden ser mejores. Entonces, se inicia un diálogo competitivo cuyo fin principal es solucionar este problema de información. Es decir, conocer toda la gama de tecnologías que existen. A medida que se avanza el diálogo, se identifica cuál es la solución más adecuada, de hecho, la solución en este ejemplo concreto, que es un caso de estudio en compras de innovación, fue finalmente hacer ventanas que contaban con paneles solares y que de esa manera se generaban sombras sin oscurecer. Entonces, entraba la luz para efectos de tener luminosidad, pero entraba de una forma que disminuía la temperatura. Entonces, esa fue, insisto, se conocía una solución posible, que era el aire acondicionado. Se echó a correr este proceso y se encontró una solución mejor que ya existía en el mercado. Y en la última fase se licita esa solución. Mi última diapositiva dice relación con el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sostenibilidad. Este es un comité importante que está en esta ley, que nosotros apoyamos como ejecutivo y hay algunos cambios al respecto también. Y es un comité importante porque, como les decía, el hecho de que estas licitaciones sean mucho más abiertas también se prestan para problemas. Cuando uno tiene licitaciones en que está todo súper determinado, es más fácil fiscalizar eso. Estos son un tipo de licitaciones que son más difíciles de fiscalizar. Y por tanto, es importante que exista este comité. Entonces, este comité va a tener el rol de asesorar al Estado y a Chile Compras, quien va, como en todas las compras públicas, va a tener que llevar a cabo el proceso. Entonces, este comité va a tener que asesorar al Estado y a Chile Compras en las compras públicas de innovación. La determinación de las necesidades públicas que podrían ser satisfechas, va a tener un proceso de aprendizaje en que nuestra idea como gobierno no es que una fracción menor de las compras públicas quepan dentro de este esquema, pero que sea menor para el total de compras públicas no significa que sea menor para el ecosistema de la innovación en Chile. Uno puede dedicar una fracción menor a esto y hacer una gran diferencia en términos de la demanda para innovación de las empresas privadas que estén dispuestas y tengan las capacidades para hacer este proceso. Y bueno, va a tener que también ir evaluando el funcionamiento y el resultado de estos procedimientos, ir identificando problemas, en fin. Y tal vez el tema más importante de este comité es que va a tener que aprobar la política de compras públicas de innovación en términos generales y eso va a significar definir lineamientos, objetivos, indicadores de resultados. Esto no es tan fácil de medir, ¿no? Porque recuerden que uno puede tratar 10 innovaciones y resulta una. Pero que sea difícil de medir no significa que el Estado debe renunciar a que se mida esto y buscar alguna forma de ir monitoreando que esto funcione bien. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien. Tenemos dos alternativas. Escuchamos a la subsecretaria de Hacienda y hacemos las preguntas al final. ¿O quieren ahora hacerle consulta al ministro? Yo quiero... Senadora Carmen Cloré. Bueno, primero, gracias a la subsecretaria, a todos los representantes del gobierno. La verdad es que me parece bien interesante. Yo tengo algunas consultas, ministro, porque me parece muy bueno esto, porque creo que definitivamente puede darle un puntapié a un tema de innovación que hoy día está habiendo solo Corfo. Y la verdad, las cosas que la innovación, digamos, a los más pequeños les era muy difícil. Y con esto hay una mejor posibilidad. ¿Cómo se pueden vincular las universidades a esto? En términos de que hay espacios, digamos, de I más D en casi todas las universidades en Chile, principalmente, por lo menos en la región de la Araucanía. La Universidad de la Frontera tiene prácticamente un departamento, una unidadica a esto. Y si estas también van a estar dentro de la posibilidad, de la asociatividad de la que usted hablaba, de que chicos y grandes puedan incluirse con ofertas sobre este tema, porque creo que ahí hay una tremenda oportunidad para la universidad y para la micro, pequeña empresa y para muchos innovadores y profesionales que hoy día tienen ideas y no tienen cómo financiarlas. Y lo otro, que los tiempos, los tiempos, porque en el segundo punto, en la segunda etapa que usted plantea, efectivamente, lo que no conoce el Estado es la solución, pero existe. Me queda clarísimo. Y eso es súper bueno. Y la primera no, porque en el fondo se trata de descubrir y apostar por alguna de las que aparezcan, que sea la más eficiente, pero no me cae duda que las otras igual van a tener un uso posterior. Pero ahí los tiempos van a ser distintos. O sea, el Estado también va a asumir un tiempo, porque la investigación igual requiere y la innovación un proceso, que es un poco distinto al caso del segundo punto. No sé si me explico, pero es eso. Ya. Bueno, por su intermedio, presidente, contesto estas dos preguntas que me parecen muy relevantes. Lo primero respecto a las universidades, es un muy buen punto, porque efectivamente las universidades en Chile, en este esquema general de poca innovación, son espacios que hacen muchas veces innovación. En particular, lo que ha sido algo muy interesante en estos meses de mi trabajo, darme cuenta que muchas veces las universidades de regiones distintas a las metropolitanas suelen tener un rol incluso más fuerte en estos temas. Yo he visto muy bien, de muy cerca, el caso de la Universidad Concepción, por ejemplo, en este proceso. A ver, la ley no especifica restricciones para efectos de la participación de las universidades, y ahí probablemente lo que va a existir son alianzas que puedan establecer las universidades con el sector privado. Conozco bien, como les comentaba antes, el caso de la Universidad Concepción, que por ejemplo tiene un centro que se llama Industria 4.0, donde ellos lo que hacen es justamente externalizan el proceso de innovación en algunas de sus etapas de las empresas, y lo hacen en sus laboratorios, y de esa manera también disminuyen el riesgo, y le venden en el fondo un servicio a las empresas para poder desarrollar y empujar su proceso de innovación. Así que, me parece un muy buen punto. Tenemos que revisar probablemente esto en el reglamento y estar seguros de que una vez aprobada la ley, exista la posibilidad de estas alianzas entre las universidades y el sector privado. De manera tal, porque a veces puede pasar que por algún error en el reglamento y porque esto no esté, digamos, en la cabeza de la persona que esté escribiendo eso, escriba algo que finalmente deja fuera a las universidades. Así que, nosotros nos comprometemos a que ese no sea el caso. Y lo mismo respecto a los tiempos. Aquí hay que, este es un proceso que puede tomar tiempo, y por lo tanto es importante que eso esté también especificado en los reglamentos. Así que las dos consideraciones las tomamos. Sí, ningún problema. Ese es el estado de la innovación. Entonces, el estado financia a mí me parece extraordinario. O sea, yo creo que justamente una de las grandes debilidades que tenemos hoy día en Chile es esto, para desarrollar de manera más competitiva las empresas. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Va a quedar ahí algún capítulo orientado? Porque, claro, el estado va a plantear un problema, la innovación lo va a responder de manera efectiva, pero esto tiene, digamos, un tema legal que no sé si esto va a quedar como del estado o se va a transferir, digamos, al privado o a esta sociedad público-privada que de alguna manera se pudiera generar. Esa es la última pregunta. Sí, en términos generales, le estaba justamente preguntando a Juan Ignacio este tema, pero en términos generales la innovación sería de propiedad del privado, a pesar de que se financia el estado, pero tiene que quedar especificado en el contrato de esta licitación cómo eso tiene que expresarse en los posibles cobros que le haga esta empresa al licitante en particular, ¿cierto? Entonces, porque lo que hay que tener cuidado es que una vez que se genera la innovación, esa empresa le pueda cobrar un precio muy alto a la agencia del estado que hizo la licitación. Pero una vez que se realice esa licitación, esa empresa sería la dueña de esa innovación para efecto de ofrecerla a otros, ya sea privados o entes públicos que quieran utilizarlo. En el reglamento tiene que quedar especificado, y en particular en el reglamento de la licitación específica que esté haciendo ese llamado, tiene que quedar especificado ese asunto en particular para la relación entre el licitante y el prestador privado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra a la señora subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Zanguels. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera exponer una presentación que entiendo les enviaron, ¿cierto? Temprano. No sé si la tienen impresa y disponible o si la comparto por aquí mismo. Mejor usted, subsecretaria. Si la comparte usted, por favor. Ahí está. ¿La pueden ver? Ahí sí, perfecto. Algo pasa que... ¿Les pasa que se apaga la pantalla de vez en cuando o no? En el costado superior derecho. Se apaga la pantalla, pero sí se ve la presentación. Así que está bien. Puedes presentar, yo creo. O lo compartimos nosotros. Hasta ahí, hasta ahí, hasta que te dije se podía, ahora ya no. Fui pájaro de mal agüero. ¿Le parece que nosotros la compartimos? Ya, sí, mejor, porque algo pasó con la cámara derecha, no sé si ahora sí volví. Voy a, entonces, esperando que la tengan ahí, no sé si ustedes la pueden compartir o no. Ahí ya está compartida, subsecretaria. Ahí ya está compartida, subsecretaria. Ahí ya está compartida. Ya, perfecto. La ley que moderniza la ley 19.883 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público y aumentar los estándares de improbidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. En cuanto a los antecedentes del proyecto, las compras públicas son y han sido fundamentales para satisfacer las necesidades directas e indirectas de la población. permite el desarrollo de mercado y ayuda, además, al buen funcionamiento de los organismos públicos, porque permite, ¿cierto?, una contratación más transparente. La estructura regulatoria central de las compras públicas lleva 19 años y, a pesar de las diversas modificaciones, no se han realizado grandes cambios. Sin embargo, es una ley bastante corta en términos comparativos a lo que hace. Básicamente, es el decreto 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda el que aprueba el reglamento de la ley, que es el que establece las bases sobre los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. En este momento, además, las compras públicas tienen un gasto importante de parte del Estado. Por ejemplo, hoy día, si uno va e ingresa a la plataforma de datos abiertos disponibles de mercado público, durante lo que ha transcurrido del año hasta abril, perdón, hasta abril del 2022, el gasto público en compras públicas ascendía a 4 billones de pesos. Asimismo, 911 organismos públicos habían generado 507.000 compras en los últimos 191 días. Por lo tanto, este es un mecanismo activo e importante de gasto público. Hay un documento, un estudio que se hizo el año 2019, que se llama Estado de Mercado sobre Compras Públicas, donde la Fiscalía Nacional Económica, que determinó una evaluación, un diagnóstico de cómo está funcionando y la oportunidad de mejora. Este estudio está disponible y reveló la existencia de diferentes desafíos, digamos, que presenta el sistema y que son los que, en el fondo, este proyecto de ley intenta solucionar. Son básicamente cinco los problemas. Uno es la baja participación de los gerentes. 25% de las licitaciones públicas participa un gerente. 55% tres o menos. Y entonces uno se quisiera, por parte del estudio de la Fiscalía, dice, aumentar el número de gerentes por licitación. El 20% de las bases de licitación pública tiene limitantes a la competencia, además. El 58% de los tratos directos no fueron debidamente justificados, además. Después, la etapa de planificación y presupuesto no ha permitido que los organismos públicos compren de manera más eficiente y competitiva. También la ausencia de criterios claros en los convenios marcos llevó a que entre un 11% y un 37% de las compras no se adquirieran por las opciones más económicas. Y además, había problemas de gestión de los contratos, tal como gran cantidad de reclamos asociados al incumplimiento de pagos de los proveedores o inexistencia de procesos formales de asignación de responsabilidades. Entonces, todo esto fue parte del diagnóstico del estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica y que esta ley, pensamos que el diseño de esta ley, con las mejoras que está incorporando, que va a incorporar el Ejecutivo, las indicaciones que han sido además conversadas con el resto de los asesores, ¿cierto?, de la comisión, esperamos que podamos mejorar todo este diagnóstico, ¿sí? Entonces, el contexto actual del proyecto de ley en trámite es el siguiente. Este proyecto busca crear una nueva institucionalidad de compras públicas en el sentido normativo, regular, mucho más los procesos en los cuales se llevan a cabo. En las propuestas en trámite se destacan los siguientes elementos, hay mayor prioridad y transparencia, uno suficientemente en los recursos, mejoras del Tribunal de Contratación Pública, nuevas facultades para la dirección de compras y contratación pública, planificación de las compras públicas formento a la innovación. En estos momentos, de hecho, ya hay esta lectura de la legislación, o sea, de lo que se ha tramitado, ¿cierto?, en el Congreso. Este proyecto ingresó al Congreso el 29 de marzo del 2021. Se aprobó con un alto consenso en la Cámara de Diputados y eso pasó a segundo trámite constitucional. El proyecto fue aprobado en general por esta comisión, sin perjuicio de propuestas de mejoras con los actores sociales, con los gremios y la propia nueva administración. Entonces, se inicia un proceso entre el Ejecutivo, los senadores y senadoras y estas organizaciones para presentar estas modificaciones y esperamos que esto pueda ser hecho, de hecho, esta semana, ¿sí? Como Ejecutivo hemos estudiado estas propuestas, tanto propuestas de los gremios, ¿cierto?, como de senadores y senadoras, y hemos abierto un nuevo plazo de indicaciones para presentar una propuesta que busca recoger y sistematizar en distintos textos las indicaciones para poder conversarlas aquí en esta comisión. Además, se trabaja en una mesa técnica con el Consejo Consultivo de las PYME y el Ministerio de Economía para proponer indicaciones que el ministro recién se refirió, ¿cierto?, sobre el capítulo de PYMES y innovación en compras públicas, ¿sí? Ahora, nosotros veíamos la necesidad, efectivamente, de nuevas indicaciones, porque a lo largo de su tramitación, las distintas intervenciones, como por ejemplo, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la del Fiscal Nacional de PYME, hicieron ver que había espacios, digamos, para mejoras de proyectos de ley. En este sentido, se determinó entonces la necesidad de incluir estas indicaciones en materia, sobre todo, de propiedad, transparencia, innovación, competencia, entre otros, ¿sí? La administración anterior y un grupo de senadores y senadoras, además, presentaron indicaciones que recogían algunos de estos aspectos y de estas posibles mejoras. Sin embargo, se observó que se recaerían algunas otras indicaciones que estamos entonces estudiando. Además, se dio evidencia de que algún aspecto del reglamento serían de rango legal, en realidad. Entonces, además, se introdujeron indicaciones en ese sentido y finalmente, tomando en cuenta el trabajo previamente ya realizado, se determinó entonces que deberían presentar esto formalmente. Los principales aspectos de las nuevas indicaciones incluyen, por una parte, ámbitos de aplicación de la ley, en segundo lugar, procedimientos más competitivos, ese es otro aspecto. En tercer lugar, aspectos de prioridad y transparencia. En cuarto lugar, fortalecimiento de la dirección de compras y contratación pública. Un quinto aspecto es el fortalecimiento del tribunal de contratación pública y algunas otras mejoras. Voy a ir a algunas ideas más generales de cada uno de estos aspectos de las indicaciones que se están contemplando. En el ámbito de aplicación de la ley, una de las indicaciones que se propone es un aumento del número de instituciones reguladas por la ley de compras públicas, que incluya, por ejemplo, otras instituciones que también reciben aportes públicos y que puedan entonces estar sujetos a la misma ley de compras. Además, se mejora la regulación de la ley de compras en ciertos tipos de contrato y además se crea la idea de que todos los organismos obligados deberán utilizar el sistema de información y gestión de compras públicas para acceder a este sistema. Por otra parte, los procedimientos más competitivos implican también generar estas indicaciones que dicen en relación con que la licitación pública sea la regla general con la contratación del Estado, no otra. Primero la licitación pública y después, bueno, si no se cumplen entonces ciertos requisitos, otras formas, pero esa sea la regla general. Se potenciarían otros mecanismos de contratación también según los objetivos que se persigan, pero estos deben ser excepcionales, justificados y públicos. Además, se introducen mejoras al registro de proveedores, evitando la simulación de escenarios competitivos, se fortalecerá la normativa aplicable a los grupos empresariales relacionados y al concepto de beneficiarios finales. Una de las cosas que encontró el estudio de la Fiscalía Nacional Económica es que habían beneficiarios finales que tenían en realidad muchas empresas relacionadas, y entonces la idea es observar ahí más bien al beneficiario final. Las causales de trato directo serán más restringidas en el sentido de que tenga que estar debidamente justificada y se reconoce también la subcontratación con limitaciones establecidas por la ley. En la parte de prioridad y transparencia, aquí se incorporaron varias, varias indicaciones porque había algunos temas de la ley, pero pequeños. Entonces, esto se potenció bastante. Entonces, se propone detallar la etapa de preparación de la contratación administrativa, fortalecer el plan de compras como instrumento de planificación, en la publicación en el sistema del personal que participe en el procedimiento de compra, fortalecer que estos deban dar cumplimiento a la ley, a un reglamento, a la jurisprudencia administrativa, instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública, se establecen los casos en que pueda contratarse fuera del sistema de compras, se establecen también las inhabilidades para participar en el registro de proveedores, y también la Contraloría General de la República podrá ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria iniciar los procedimientos que correspondan o iniciar directamente procedimientos disciplinarios en el caso que correspondan, fortalecer la publicación de las contrataciones y de las eventuales reclamaciones en las que puedan ser objeto, eso necesita ser así también, y se introducen mejoras en la gestión de los contratos. Eso por la parte de prioridad y transparencia. Respecto al fortalecimiento de la Dirección de Compras y Contratación Pública, también se propone incorporar la facultad de impartir instrucciones, de velar por el cumplimiento de las disposiciones de las normas, informar a los garemos de control que correspondan, este deberá además monitorear las adquisiciones de bienes y servicios, y en especial aquellas por trato directo, mejorar el procedimiento administrativo de reclamo, esto es importante, porque siempre ha habido y hay reclamos, pero es importante tener un procedimiento administrativo de reclamo bien claro, se fortalece este procedimiento según las reglas del derecho administrativo y con la finalidad además de crear un procedimiento expedito y seguro para los usuarios del sistema, se deberá poner en conocimiento a los organismos de control pertinente sobre las irregularidades que se detecten, además deberá notificar el organismo que se está interesado. Y esto tiene relación además con el quinto punto que es con el fortalecimiento del Tribunal de Contratación Pública, que también necesita un fortalecimiento importante, aumentando el número de jueces y juezas efectivos y salas de funcionamiento del Tribunal, además de mejoras en sus remuneraciones, dedicación exclusiva y los conflictos de interés, perfeccionando las normas de procedimiento ante el Tribunal, considerando las particularesidades de este Tribunal, que no es cualquier Tribunal, se asegura un procedimiento expedito que permita obtener además resultados efectivos, fortalece la independencia del Tribunal, que hoy día básicamente por un tema de jornada disponible no lo está y se evalúan mejoras respecto a la impugnación de contratos de una ejecución. Esos son los cinco grandes temas, y finalmente hay otras mejoras que tienen que ver con materias de gestión de los contratos, cómo se modifican los contratos, por caso fortuito, fuerza mayor, que tiene que estar regulado eso, la terminación anticipada de contratos también, los incumplimientos del proveedor y mejoras en la gestión de recepción conforme a los bienes y servicios. Eso es lo que puedo informar por ahora, ¿cierto? Compartimos entonces como administración el diagnóstico de mejorar el sistema de compras públicas y creemos que esta ley va a tener implicancias muy positivas en cómo eso se hace hasta ahora, ¿cierto?, y que es necesaria. Nuestro interés es que el sistema de compras públicas se ajuste a altos estándares y que sirva en el fondo a los intereses también del Estado en términos de eficiencia, transparencia y además también otros objetivos que tenemos como por ejemplo el desarrollo productivo, el desarrollo sostenible y la concentración económica. La propuesta de trabajo que tenemos es que el primer paquete de indicaciones entre que es de fecha de ingreso el 14 de julio, dice junio, pero es julio, ¿cierto? Que entre el 14 de julio de 2022 y ahí ingresarán estas indicaciones que yo describí en términos bien generales que son modificaciones a las disposiciones generales, a los capítulos estos que están acá, disposiciones generales, de los requisitos de contratar, de las actuaciones relativas a la contratación, de las actuaciones electrónicas, del Tribunal de Contratación Pública, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de Proviad Administrativa y Transparencia y del Consejo Asesor de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Y un segundo paquete de indicaciones en base a la mesa técnica con las pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas, luego del trámite de estas primeras indicaciones. Esa es nuestra propuesta de trabajo por ahora. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra a los integrantes de la Comisión. Senadora Carmen Gloria, agradecer a la subsecretaria la clarísima exposición y la verdad es que yo quedo muy contenta y tranquila porque se hace cargo de todo. O sea, nosotros hicimos un esfuerzo el año pasado que lamentablemente, bueno, lo terminamos con un acuerdo con el gobierno anterior, pero justamente lo que ella ha planteado como compras públicas para todas las instituciones públicas. Eso es muy, muy relevante. El tema de los tribunales, que efectivamente este sistema honorario donde era básicamente precario, ¿cierto? La condición en la que estaban trabajando no ayudaba. Y de una u otra manera se hace cargo de todo lo que estuvimos trabajando, no sé, cuatro o cinco meses escuchando a los distintos actores. Y por otro lado, me parece bien haber dejado aparte el tema de la mesa técnica de MIPIMES porque justamente ahí hay un tema que no es menor que lo levantamos nosotros como comisión y que de una u otra manera no estaba previsto en el proyecto inicial del gobierno anterior. Por lo tanto, era importante dialogar con las personas que finalmente van a ser afectadas de esto que obviamente lo que queremos es fomentar la participación de las MIPIMES y mejorar el proceso. O sea, lo que usted ha dicho es verdad. La cantidad de recursos que están destinados a las compras públicas en Chile es muy amplio y por lo tanto debe ser lo más universal posible, accesible, expedito y eficiente y principalmente transparente. Entonces, la verdad es que yo lo único que quiero es que partamos porque la verdad es que ya veo que estamos en tierra derecha con esto que es un compromiso de todos y que va a ayudar a reactivar sin duda la economía y va a poder también transversalizar un poquito más la participación. Quienes hemos trabajado en el sector público sabemos que ha sido un gran aporte esta ley pero requería ahí una mejora. Han pasado 19 años y es tiempo de aprender de lo que hay que mejorar. Y ahí agradecer nuevamente a instituciones como la Contraloría, como la Fiscalía Nacional Económica que hicieron un aporte y principalmente la Contraloría que fue una clase magistral de todo lo que había que mejorar a partir de todas las auditorías que ellos habían hecho al sistema público que requerían mejora. Así que toda la disposición para trabajar con este proyecto que creo que es uno de los proyectos más importantes que va a discutir esta comisión en estos últimos años. Muchas gracias, subsecretaria, por su exposición. ¿Se ofrece la palabra? Bien, solo la senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Agradecer a la subsecretaria, Hacienda, por cierto, al ministro también en la exposición que nos señalaba hace algunos minutos que están súper conectadas porque uno de los puntos centrales que busca justamente mejorar el proyecto de ley de compras públicas es generar también innovación y cómo aquello que se promueve y se propone tenga realmente un acompañamiento por un lado pero por otro también una inversión y una política pública en relación a aquello. Y en ese contexto yo entiendo entonces lo dicho por la subsecretaria que acá el 14 de julio van a estar presentadas las indicaciones pero me gustaría también si pudiéramos conocer más en detalle cuáles son aquellas indicaciones que van a quedar y cuáles son las nuevas porque en términos generales creo que estamos todos súper de acuerdo en las propuestas, en las acciones a seguir pero si hay ya un avance en relación a aquello estamos a una semana de que eso ocurra y especialmente cuáles de aquellas están definidas a propósito de lo que sea el ministro en materia de innovación. Creo que allí hay un elemento que quisiéramos decir para a dónde se hace carne justamente a propósito de este proyecto esa temática. Y lo tercero preguntarle al ministro hay muchas organizaciones hoy día y en la pandemia que se vieron muy disminuidas a propósito de su no solo de su fuente de ingresos sino de su generación de proyectos. Entonces cuando hablamos de innovación cuando hablamos de quererla incorporar también en el mercado de compras públicas incorporarla a un registro ¿cómo va el tema ahí acompañado del respaldo? Yo acabo de ver en mi celular a propósito de lo que estamos haciendo en Ñule con la Escolchandera en donde hay allí tantos proyectos de artesanía local, rural que están muy lejos de participar probablemente en un proceso. Entonces creo que allí debe haber de la mano también una política regional no sé si se está implementando a propósito de lo que viene si queremos agilizar los procesos si queremos que efectivamente entren más actores las pymes, las minipymes por cierto hay un trabajo hecho pero también hay muchos que quisieran acceder a aquello y que quisiera saber cómo se está trabajando y cómo viene en definitiva el respaldo en lo que es justamente incorporar al mundo comillas de los negocios también a esos mundos que hoy día están muy invisibilizados y que a veces solo llegan hasta la feria artesanal. Entonces creo que allí hay un elemento que a mí me gustaría ver cómo lo complementamos. Yo aprovecho de saludar también a las mujeres que son parte de todas aquellas artesanas quinchamalí donde hay ahí un trabajo precioso con calidad y que en definitiva uno ve y como lo ha hecho nuestro gobierno también de poner allí la guitarrera en todos lados pero cuando queremos llegar al nicho de venta de comercialización del segundo paso el tercero incorporarla están muy digamos atrás pie como decimos en el campo están muy alejadas de llegar a ese mundo entonces creo que allí hay un elemento a lo mejor que pudiéramos conocer o cómo viene en definitiva también ese elemento incorporado en este proyecto en esta en esta proyección más bien gracias muchas gracias senadora tiene la palabra Manuel José Sondón senador gracias presidente no por su intermedio solo hacer un comentario agradecerle la presentación al ministro y a la subsecretaria pero aquí hay dos cosas una palabra que se dijo bueno que en los informes de la fiscalía nacional económica que no siempre se compraba lo más barato no siempre lo más barato es lo mejor ese es un tema que ojo hay que y que a veces esto cuesta cuesta mucho cuesta mucho definirlo en una licitación porque los efectos externos pueden ser mucho más caros que lo que uno en teoría se ahorra no siempre lo más barato o a veces lo más barato cuesta más caro y lo otro es que en el fondo hay que ver estudiarlo yo no estudiaba en profundidad la ley porque no me tocó participar no era miembro de esta comisión el año pasado pero una de las formas que normalmente se usa para beneficiar a algunos son las garantías las garantías que son importantes que además por lo menos en el caso de los municipios y algunos ministerios se cobran en una forma súper arbitraria súper arbitraria entonces quiero un poco también lo que hablábamos del pago a 30 días se acuerdan que en el fondo el hecho de obligar a una persona mi pyme a tener una garantía lo dejaba fuera de competencia inmediatamente porque en esos casos la boleta de garantía es un crédito pedido a un banco que queda en garantía entonces al final se lo comen los intereses y otro tema que es bien importante que a lo mejor no es parte de esta ley pero es algo que vamos a tener que ver es la obligación de que las entidades públicas paguen a tiempo o sea hoy día el problema ministro de factorización de los subcontratistas o sea de los contratistas en los municipios es una cosa de loco es impresionante y en el fondo ningún contratista va a demandar a un municipio por el pago atrasado porque eso significa que nunca más tiene un contrato con el municipio así de claro y la factorización es impresionante y eso hace que suba mucho los precios que es un poco se da mucho en el estado la otra vez conversando con un proveedor de un hospital revisando la deuda hospitalaria y dice de loco estas deudas que existen y claro me decía yo la única manera de sustentar esto es subiendo los precios fuerte o sea mi utilidad es mucho mayor y al final cuesta mucho más caro pero hay toda una dinámica que hay que ser bien inteligente porque uno a veces trata de limitar todas estas cosas para el precio más barato y ciertas condiciones y al final el producto no funciona vi varios ejemplos de software que se licitaban y obligaban a comprar el más barato y al final el más malo no tenían sustento no tenían al final costaba carísimo y no daban el resultado entonces eso hay que verlo porque la idea es que me parece muy bien lo que decía el ministro que esto pueda ser una herramienta para la innovación y ojalá también sea una herramienta para las pymes en mi experiencia como alcalde de Montreal nosotros creamos una cantidad de pymes inmensa subdividiendo los contratos por ejemplo yo le quiero dar un ejemplo ministro cuando usted analice las licitaciones de aseo y onato en una comuna por ejemplo eso incluye ¿no es cierto? mantención de jardines poas limpieza mantención de inmobiliario etcétera y claramente una empresa que licita no sé hablemos 50 hectáreas de parque y tiene bancos tiene juegos va a asumir que el 80% de los bancos y los juegos se los van a romper y los va a cobrar por supuesto entonces nosotros lo que hicimos fue dividir corte pasto las distintas faenas y también la reparación y cuando y eso nos bajó me acuerdo nosotros pagamos la mitad que eran las comunas del barrio alto por la misma mantención eso es lo que estaba estaba diferenciado por pymes que hacían la pega y que además las garantías eran mucho menores por lo tanto si se caía la corte pasto es mucho más fácil de regreso que si se caía el sistema completo y así podíamos pedir garantías pequeñas y le dábamos pega a cualquier cantidad de chicos a los municipios podrían ser una tremenda empresa solo en la región metropolitana yo le digo que hay cuatro empresas y que deben ser de dos dueños las que recogen toda la basura de Santiago y tiene eliminado a cualquier persona que sea media ¿por qué? porque cuando se hizo el tema de la disposición final fueron tantos los forros ambientales que quedaron dos dueños y la basura hay que saber dónde tirarla entonces al final viene de ahí la cadena eso hay que estudiarlo para ver cómo meter para que en el fondo el Estado y en el caso que yo más conozco los municipios sean un agente verdadero de innovación y de las pibes porque se puede hacer gracias gracias senador agradecer la presentación que han hecho señor ministro de economía la subsecretaria de hacienda creo que efectivamente es lo que estaba esperando esta comisión para comenzar a trabajar este proceso que para nosotros es muy importante quienes venimos del periodo legislativo anterior sabemos el esfuerzo que se hizo y obviamente que tuvimos la prudencia y la paciencia de poder esperar y creo que efectivamente de acuerdo a lo que ustedes han presentado y si seguimos el timing que se ha propuesto vamos a sacar una buena ley de compras públicas lo que si yo quisiera orientar solo dos comentarios en función de que en primer lugar nosotros queremos recibir estas indicaciones porque aquí junto a la secretaria de la comisión y también los asesores hicimos un esfuerzo en las indicaciones presentadas en el primer proyecto y obviamente que hay algunas que probablemente las vamos a querer consensuar y defender junto a ustedes para que podamos sacar un buen proyecto es decir entendemos que ustedes van a presentar estas indicaciones vemos la presentación que se están recogiendo los puntos que efectivamente están en el análisis del proyecto pero obviamente que como se generó un consenso creo que es importante al conocer estas indicaciones que podamos junto a la comisión y a la secretaria de la comisión poder tener este encuentro de opiniones junto con nuestros asesores con el objetivo obviamente de seguir en esta línea de un proyecto que sea consensuado y en segundo lugar yo creo que ustedes no entiendan quienes somos de regiones es que en general lo que hemos vivido es que Chile compra y Santiago vende entonces entonces la verdad es que nosotros queremos generar generar las instancias que también compren nuestras regiones no solo obviamente que queremos defender este mercado público que existe en cada una de nuestras regiones que son MIPM y cobra mucha importancia lo que ha dicho el senador Osandón en torno a poder dividir esta oferta estas propuestas y buscar las alternativas de que efectivamente de verdad podamos construir un proyecto que por lo menos por primera vez tenga este sentido regional para el mundo de la PYM y también para el mundo de los artesanos que muy bien decía la senadora Carvajal porque cuando de repente solo un ejemplo compran algún producto que sea de regalo para poder entregar a otras regiones o a visitas y compramos productos que son tan tradicionales de cada región llegan de China entonces o llegan de cualquier otra parte entonces finalmente creo que es la oportunidad que nosotros tenemos desde el punto de vista de ser parlamentario de decir por primera vez que legislamos algo para nuestras regiones el segundo punto que quería tocar que si bien no tiene que ver con este proyecto pero es que la semana anterior recibimos a las asociaciones de las molineras y de esa presentación nosotros sacamos unos documentos que estaban orientados algunos al ministerio de economía al ministerio asciende y bueno también agricultura y transporte al menos yo quisiera señor ministro de economía y señora subsecretaria si en función de los antecedentes expuestos en relación a esta cadena harina trigo pan finalmente pudiésemos tener alguna respuesta alguna acción concreta para nosotros poder responder como corresponde a quienes nos pidieron una audiencia pública en la sesión de la semana anterior eso no es para que me respondan al tiro sino que fundamentalmente para que durante la semana ustedes nos puedan podamos evaluar efectivamente qué es lo que podemos hacer para entregarnos una respuesta concreta como corresponde a esta comisión de economía senadora Carmen Gloria de la Vena gracias yo aprovechando que está la subsecretaria y está el ministro acá solo manifestar una preocupación que se ha planteado en el senado ministro ya en estos últimos meses y que tiene que ver con la informalidad en Chile que tiene muchos efectos que usted los conoce mejor que yo pero que de una u otra manera estamos haciendo esfuerzos con una reforma tributaria y por otro lado cierto hay un sector que es informal porque la verdad es que no ha tenido oportunidad y otro que es informal porque le conviene y el número es altísimo casi está equiparando la formalidad en Chile entonces es un síntoma muy malo para la economía y creo que debiéramos hacer un esfuerzo en torno a eso yo tuve la oportunidad de trabajar nueve años en el ministerio en el cercoteca específicamente y creo que hay herramientas que pudieran ayudar para motivar a un grupo importante de personas en Chile a formalizarse a pagar impuestos a pagar patentes a ordenarse a no depender de prestamistas efectivamente poder recuperar y hay muchos beneficios de la formalidad y yo creo que y esto no es un tema de este gobierno este es un problema que tiene Ferrastra hace muchísimos años pero creo que en esta de innovar como lo estamos viendo en las compras públicas también tenemos que ser capaces más allá de los colores políticos este es un problema esta es una enfermedad nacional que está carriendo un costo para el Estado altísimo también en todo sentido incluso en la delincuencia que vemos cierto en sectores urbanos de la región metropolitana con situaciones bien complejas entonces la disposición nuestra quizás a poder trabajar en forma paralela probablemente con o armar una jornada presidente donde trabajemos el tema de la informalidad en una jornada de mediodía quizás vinculado al ministerio con expertos con economistas y con también buenos ejemplos que pueden haber usado otros países del mundo para poder enfrentar este flagelo que no es un tema propio de Chile pero que creo que de no mediar un cambio finalmente muchos ambulantes por ejemplo están supeditados a mafias que están usándolos porque la precariedad en la cual ellos viven no les impide optar a un crédito etcétera etcétera la experiencia personal digamos en la región de la Araucanía específicamente con instrumentos capital semilla emprendimiento y fondos gore es exitosa en términos de que si bien hay una mortalidad propia de digamos de la micro pequeña que siempre es riesgosa queda un porcentaje importante de estas microempresas formalizadas establecidas entonces hay ejemplos buenos en Chile podemos ver otras alternativas pero no nos podemos quedar ajenos a esto porque estamos haciendo un proceso de compras públicas moderno que habla de un estado que hace mejora continua y eso es muy valioso pero creo que estamos en deuda con el tema de la formalidad en Chile y esto está cargando una cantidad de efectos colaterales muy grandes así que solo aprovechando que está el ministro que está su equipo acá no podía evitarlo porque finalmente si lo que no se dice no se hace tampoco así que eso solamente muchas gracias estamos a cinco minutos senadora Loreto no le vamos a dejar tiempo ni al hacer secretario al ministro responder pero y me estoy aprovechando también del tiempo pero creo que es importante sumarme a lo que ha dicho la senadora Carmen Gloria Aravena pero en otro sentido yo provengo de la región de Ñuble donde muchas veces el comercio se traduce al pequeño restaurante al a la venta de empanadas que está a orillas del camino etcétera y lamentablemente hemos visto a propósito de la informalidad una cantidad de estos carros de comida por la carretera que es bien impresionante yo no sé si se está haciendo un trabajo allí porque además del riesgo que eso acarrea genera un impacto profundo en todos aquellos pueblos que han crecido de la mano el comercio de la picada o de la venta de empanadas que es muy importante relevante para nuestras regiones yo hablo bueno yo entiendo que todos los diputados o sea todos los senadores acá somos de regiones pero Ñuble se caracteriza por la venta de longaniza de la rollado y perdóneme a lo mejor la casuística pero hoy día lamentablemente ha sufrido alto impacto a propósito de lo que acabo de mencionar yo no sé si se está haciendo un trabajo de fiscalización porque además reviste bastante peligro cuando la carretera hay hoy día micro habilitadas para vender sin contar los sanitarios por cierto pero la informalidad que llega y se traduce incluso a la ruta 5 nuestra principal ruta 5 columna vertebral del país entonces creo que en eso también quería dejarlo ahí planteado a ver si se puede hacer algo ok muchas gracias palabras finales señora subsecretaria palabras al cierre sí bueno agradecer los comentarios y las preguntas de los senadores y senadoras respecto a algunas de las preguntas que nos hicieron las indicaciones van a ser presentadas como ya dije en unos días y ahí vamos a poder ver en detalle porque se entrega un texto un texto unificado con esas indicaciones y podemos ver entonces comparativo y conversar más en detalle de esta hay algunas cosas que efectivamente se comentaron que compartimos y que están consideradas en el proyecto por ejemplo esta idea de que no siempre lo más barato es mejor cierto como decía el senador Osandón efectivamente hay consideraciones básicamente de pertinencia de las distintas compras que también hay que considerar cierto y de eficiencia básicamente de esas compras también los temas de garantía se estudió una indicación cierto para considerar las diferencias por tipos de empresa se considera también la posibilidad de que la dirección de compras instruya de instrucciones a los municipios para y como va a estar en la ley ya no va a ser una una cosa de carácter mucho más fuerte cierto hoy día solamente está reglamentado eso y además también se consideran algún puntaje adicional para los proveedores locales también cosa de poder también potenciar la oferta local de proveedores en estas compras es alguna de la de los comentarios y gracias nuevamente presidente muchas gracias subsecretaria señor ministro don nicolás bravo palabras muchas gracias presidente primero un comentario general y después muy rápidamente algunos algunas reacciones a las sugerencias y puntos de vista que yo creo que en general compartimos bastante lo primero es que como bien decía la subsecretaria nosotros este jueves vamos a ingresar indicaciones estas indicaciones dicen relación con todo lo que se ha comentado hoy día es decir las indicaciones generales que presentó la subsecretaria que son las más sustantivas además y las indicaciones específicas a la parte de innovación que presenté que me tocó presentar a mí la parte pro mi pymes en general es la que queda para más adelante sin embargo nosotros nos hemos preocupado obviamente de que toda esta parte más general no sea contradictoria con lo que se quiere plantear a posterior y de hecho estas indicaciones generales se han conversado también con algunas de las organizaciones de empresas de menor tamaño para que no exista una contradicción entre lo que presentamos primero y lo que presentamos después después comentario específico todo lo que tiene que ver con lo que decía la senadora Carvajal de políticas regionales pro fomento a ver yo lo primero que comparto totalmente el punto de vista hay un problema estructural de las empresas de menor tamaño que además se ahonda a nivel se interactúa con desigualdades regionales también yo diría que estamos haciendo distintas cosas que van en dirección a abordar ese problema pero a mi juicio sigue faltando una política más estructural que solucione estos problemas y estamos trabajando en ellos cuando me refiero a una política estructural es que si uno realmente quiere cambiar el hecho de que la venta de las empresas de menor tamaño sea cada vez más baja eso requiere hacer cosas distintas y eso es lo que estamos tratando de evaluar y lo estamos haciendo con las empresas de menor tamaño en estas mesas técnicas nosotros en el Ministerio de Economía tenemos no me acuerdo el número exacto pero unas 7 mesas técnicas con empresas de menor tamaño con sus organizaciones gremiales para distintos temas hemos tenido más de 30 reuniones durante estos dos meses en los equipos técnicos son mesas que dirigen ellas y ellos de hecho y una de ellas por ejemplo aborda el tema de acceso a mercado y digitalización que tal vez son cuestiones más estructurales de las empresas de menor tamaño hay cuestiones en Chile que ustedes conocen bien que no voy a dar el detalle ahora las empresas la discusión específica que hoy día nos trae está también relacionada con este tema porque obviamente el acceso al mercado el sector público tiene un rol central por el tamaño que bien decía la subsecretaria entonces acá en particular bueno en la parte de promipymes que vamos a incluir más adelante pero aquí vamos a abordar nuevamente el tema de la definición de proveedores locales que lo decía muy bien la subsecretaria y vamos a buscar incentivar la contratación de mil pymes pero también que sean de la región como decía el senador nunca había escuchado esa frase de Chile Compra y Santiago Vende pero me parece un buen eslogan para ilustrar uno de los problemas que existe compras públicas a propósito de lo que dijo el senador compras públicas de acuerdo a lo que nosotros nos comprometimos en esta comisión va a entrar el 29 de julio que también está muy relacionado con perdón no compras públicas pago 30 días pago 30 días que está muy relacionado con el tema de compras públicas ya comenté a propósito de lo que decía el senador Durana ya comenté este tema de que en el capítulo de mi pyme va a estar el concepto de proveedor local que vamos vamos a avanzar en esto hay temas relacionados allí también con los costos de traslado por ejemplo en procedimientos de compra ágil que eso también lo vamos a analizar lo de los documentos los molineros yo voy a pedir a mi equipo que lo revise entiendo que ya se le envió todo el equipo ya ok perfecto y por último lo que decía la senadora Aravena respecto a qué hacer con informalidad bueno yo comparto esta preocupación puede ser uno de los problemas más relevantes de la economía chilena es un tema en cierto sentido estructural la informalidad medida por lo menos desde el punto de vista de datos laborales en torno un 30% puede ser que eso se haya agudizado un poco durante la pandemia es un valor bajo si uno lo compara con otros países de la región pero súper alto si uno lo compara con países a los cuales queremos imitar así que estamos en un punto intermedio que yo diría que hay que hacer políticas que nos muevan en la dirección correcta y no ahora qué cosas se hacen se están haciendo y que insisto este es un tema más amplio que no es solo coyuntural pero creo que es importante resaltar lo que se comunicó hoy es respecto a la extensión del IFE laboral eso va a ayudar a formalidad segundo la reforma tributaria incluye incentivos para la formalización en particular lo que se hace respecto a empresas de menor tamaño y pago de IVA durante el primer año en que las empresas de menor tamaño pagan cuando se crean pagan cero IVA los primeros tres meses 50% de IVA los siguientes tres meses y después los últimos seis meses de ese primer año pagan 25% de IVA perdón 75% de IVA es decir va subsidia el 100 después el 50 y después el 25 esa es una vieja demanda de las empresas de menor tamaño y a nuestro juicio puede ayudar a promover la formalización después hay temas de permiso que nosotros estamos trabajando a propósito en conjunto con el Ministerio de Hacienda estamos trabajando a propósito de la agenda de productividad que comprometió el presidente durante la cuenta pública acá cuando uno ve los datos se da cuenta que se avanzó bastante principalmente durante los últimos dos gobiernos en el tema de que se generan las pymes rápido hay una plataforma donde esto se puede hacer después también el inicio de digamos el inicio de actividad en términos tributarios también ocurre bastante rápido de hecho más del 80% de los casos ocurren en el mismo trámite ese mismo día el problema ocurre con las patentes ahí no se puede hacer de forma automática porque los municipios tienen que o municipios o la autoridad sanitaria tienen que ir al local pero el problema ocurre en que ese proceso está poco regulado hay un conjunto de arbitrariedad entonces la cantidad de empresas micro que no logran esas patentes son muy altas y eso genera una serie de problemas porque después no pueden vender en ciertos lugares fomenta la informalidad en fin así que creo que como Estado le hacemos muy difícil la situación a las MIPIME en esa transición inicial y nosotros estamos trabajando para abordar ese tema estoy de acuerdo con la senadora que desde Cercotec se puede hacer harto en este asunto hay programas específicos de Cercotec que fomentan o que gatillan esa formalización y lo último orden público y recuperación de espacios públicos yo creo que es un tema sí ningún problema mire yo creo que hay una falencia tal vez que nosotros tenemos que superar rápidamente que tiene que ver con la información todos los que estamos acá somos parte de una comisión que hoy día apremia a mucha gente a propósito no solo la informalidad entonces a veces por ejemplo lo que está haciendo Cercotec lo que están haciendo otros organismos a nosotros no nos llega entonces sería bueno a lo mejor una jornada presidente para ver claramente en términos numéricos programas proyectos que nos claro o sea que nos den una nota de en qué están para un poco nosotros ordenar los esfuerzos regionales o en una reunión aparte que usted convoque claro sería super interesante estoy totalmente de acuerdo tal vez algo que nosotros podemos hacer como Ministerio de Economía es poner por escrito esto que estoy señalando ahora respecto a las cosas que se están haciendo de manera tal de que ustedes puedan entonces identificar las cosas que no se están haciendo y hacer una agenda de trabajo porque seguro que aquí queda mucho mucho por hacer y lo último en términos de orden público recuperación de espacios públicos en términos generales acá el subsecretario Monsalve ha liderado la conformación de mesas a nivel regional para abordar este tema que juntan a distintos actores públicos porque en el comercio ambulante o en algunos casos el comercio ilegal el problema es cómo entra por aduana luego la fiscalización de impuestos internos luego el rol de la policía de investigaciones respecto a crimen organizado que muchas veces distribuye esto en los distintos territorios carabineros de Chile en términos de su fiscalización más concreta entonces y también el rol de los formales digamos de los comerciantes formales que saben cómo funciona la informalidad y pueden ayudar en ese proceso yo conozco bien el caso de Concepción que sé que está funcionando bastante bien pero esto está ocurriendo en todo el país entonces es un plan general que se está haciendo y también tiene expresiones más concretas a mí me tocó el otro día ir a presentaciones o sea el relanzamiento que está haciendo el metro en el caso de Santiago en que se está recuperando ciertas estaciones y además se está dando espacio concreto para emprendedores y emprendedoras a través de los municipios dice Ercotec que están formalizados pero que tienen dificultad en el acceso al mercado entonces se trata de hacer esas dos cosas al mismo tiempo por un lado generar oportunidades al mismo tiempo que no se permite que en esos espacios se haga comercio que no corresponde entonces yo creo que mi visión es que falta mucho en esto mucho pero creo que es bueno tener una mirada de lo que se está haciendo para poder identificar muy bien dónde falta eso y cómo desarrollarlo con más fuerza Muchas gracias señor ministro por su exposición vamos a esperar este documento que usted nos pueda para poder invitar a Corfo y a Ercotec y con la información ir viendo quizás cómo podemos pedir algunas cosas más en detalle habiéndose cumplido No solo plantear como sugerencia al presidente y al secretario que dado que vamos a estar tramitando dos leyes tan importantes una y la otra creo que debemos evaluar la posibilidad de hacer por este periodo dos sesiones semanales considerando que no podemos dejar esperando la de 30 días mientras vemos la otra pero viceversa todas son importantes entonces solo eso ustedes lo ven pero yo lo sugiero Habiéndose cumplido el objeto de la comisión se levanta de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión